Estuvimos en el campeonato de ajedrez que se realizó en el colegio Concepción San Pedro, lugar donde se reunieron los mejores exponentes de esta disciplina para batallar por varias horas en busca del perfeccionamiento frente al tablero. Divididos por categorías y con gran participación de pequeños acompañados de sus padres, todos pudieron mostrar sus mejores cualidades y exhibir sus estrategias en el ajedrez. En esa ocasión pudimos conocer la historia del campeón nacional de esta disciplina. Se trata del penquista Ignacio Vera Villa, alumno de segundo básico del colegio Concepción San Pedro, quien con sólo siete años es el mejor de nuestro país en la categoría sub ocho. En las impresiones de su padre conoceremos el recorrido de este joven talento del ajedrez. Ignacio partió hace dos años jugando, sobresalió en los torneos regionales de acá de la comuna y de la región, los interescolares principalmente. Posteriormente, después de un año de haberse ubicado en los primeros lugares, Ignacio asistió al nacional y logró salir campeón nacional en su categoría, sub ocho, con siete años de edad. Entre los logros más destacados de este pequeño ajedrecista están el que consiguió precisamente en febrero de este año. A Ignacio le tocó participar en la ronda final del torneo a nivel nacional de la categoría sub ocho y se consagró campeón. Hoy es el monarca nacional y el próximo año debe defender ese título. Cuando gané todas las rondas, cuando saqué, iba ganando de una por una. No, eran diez o nueve, no recuerdo bien. Y las rondas, la primera en una ronda me fue un poco más o menos, pero igual la gané por dama contra alfil y torre. Los inicios de Ignacio Vera están muy ligados a la pasión de su padre por el ajedrez. Él fue uno de los motivadores de su hijo para que se dedicara a este deporte. Decisión acertada por el amor que ha creado el pequeño Ignacio frente al tablero y las piezas. Fue mi gran pasión desde siempre, así que cuando ya estaba en la edad adecuada, a Ignacio le regalé su primer tablero de ajedrez y de esa forma partió. Le fue fácil al principio ya que logró conocer rápidamente los primeros movimientos, lógicamente tiene que conocer el nombre de las piezas, el valor de las piezas y la forma en que se mueven las piezas. Le gustó bastante, demostró gran interés en aprender y de esa forma Ignacio logró participar dentro de las actividades hechas programáticas del colegio y de esa forma ya pudo partir en forma seria jugando y participando en los torneos y representando a su vez al colegio. Es bonito, me gusta viajar. ¿Y ahora también te estás preparando para los futuros torneos? ¿Tiene algún profesor o lo hace acá en el club del colegio Concepción? No, tengo un profesor en el colegio que vamos todos los que vengo acá todos los viernes a entrenar acá. Ignacio viene de disputar en agosto el campeonato panamericano de su categoría. Esa competencia se realizó en Brasil, donde se quedó con el 17º lugar, ubicación que lo posiciona con orgullo dentro de los mejores del continente. En Brasil me fue bien, 4 puntos. Hasta la segunda ronda no había perdido ninguna. Y de ahí seguí ganando hasta completar los 4 puntos. El descanso es escaso para Ignacio y la preparación debe continuar. Entre sus estudios en Concepción y las clases avanzadas en Santiago, el pequeño de 7 años se alista para representar al país en el torneo sudamericano de ajedrez que se realizará en Bolivia. Posteriormente, a fin de año, un desafío mundial en Emiratos Árabes esperará a Ignacio. Ahora se está preparando, Ignacio, con clases sistemáticas, digamos, para poder participar a fin de año en los torneos que se vienen. Hay un torneo, antes de diciembre, ahora en septiembre, hay un torneo interescolar en Santiago y, posteriormente, en diciembre, el torneo sudamericano, Bolivia 2013. De tal forma, se está preparando para eso, para esos desafíos futuros. Viajar a Santiago cada fin de semana es muy difícil porque no es gratis. Pero vale la pena, porque son muy buenas las clases, aprendo arte. Viajes a Santiago y clases en el Colegio Concepción San Pedro no han sido impedimento para que Ignacio se prepare de buena forma en el ajedrez y responda exitosamente en la sala de clases. Es el mismo quien contesta la pregunta de cómo son sus calificaciones en el colegio. Bien, excelente. Se te complica un poco ahí compatibilizar los estudios con el deporte, ¿no? Igual es un poco difícil, pero sí lo hago. Otro de los puntos importantes para el desarrollo de este estudiante de segundo básico es el apoyo familiar que recibe y las enormes satisfacciones que ha podido entregar en este deporte. Son sus padres quienes conllevan en su gran mayoría el peso económico que significa formar a un deportista de alto rendimiento y de paso costear los pasajes para poder acompañarlo en todos sus viajes. Giras internacionales que le entregan gran experiencia al pequeño ajedrecista que con orgullo y responsabilidad representa al país. Cuando pierdo he aprendido harto de ellos y cuando gano, bueno, me siento feliz. Y ahora también hay un campeonato en Bolivia en diciembre, también Emirato Ares, imagino que poniendo todas las ganas para participar en esos torneos. Todas las ganas y hay que estudiar porque hay que prepararse para esos campeonatos que son importantes para representar el país. Así es el camino recorrido por Ignacio Vera Villa. Con solo siete años acumula en sus manos gran experiencia y enormes satisfacciones por los logros alcanzados. Éxitos que desea perduren en el tiempo para hacer historia en esta pasión que sigue desde pequeño ligado al tablero y a las piezas de ajedrez.